Nosotros inmediatamente el Sistema 911 nos puso en el evento, nos hizo una llamada, acudimos al accidente que hubo frente a Zona Franca, Tamborí, en la circunvalación Santiago Norte, donde varios vehículos fueron impactados por un camión de arraso, un carro Lerso, un carro Kia y un Agua Gua 1200, pero gracias a Dios las personas solamente recibieron heridas leves y se trasladaron a Santiago algunas personas porque en realidad estaban algunos nerviosos, pero el Sistema 911 activó la ambulancia, bomper y amén. Todos nos unimos y rápidamente pudimos resolver el evento. La foto se veía como si hubieran muerto personas ahí, están destruidos, quedaron los vehículos. No, solamente hubo heridas leves porque tú sabes que es una circunvalación y los vehículos andan transitando rápidamente y el tambaleo de los vehículos hizo que recibieran esa... eso que ustedes estaban viendo, que se veían los vehículos deteriorados, pero gracias a Dios no hubo pérdicas humanas. O sea, nada más hubieron personas heridas, pero no de gravedad. Heridas levemente. Levemente. Estamos hablando más o menos de cuántos vehículos. De cuatro vehículos. ¿Cuatro vehículos? ¿Eso fue a qué hora? A las seis de la tarde más o menos, seis minutos. O sea, duraron mucho tiempo ustedes ahí con ese fuerte tapón. Tú sabes que duramos un poco de tiempo porque había que esperar que lleguen las grúas para mover los vehículos. Había que ayudar el tránsito porque por ahí pasan muchas patanas, muchos vehículos pesados y por eso el tapón se notaba tan fuerte. Ok, comandante. Entonces, ¿lo provocó el camión al accidente? Mira, según tengan entendido, el camión fue el que le dio a uno de los carros y otro de los carros impactados, y así impactó la guagua. Pero tú sabes que nosotros en realidad llegamos al evento por el llamado 911. Ahí se determinó que fue el camión que impactó. Todos esos vehículos están en destacamento de tamboría. Ok, ¿eso fue a qué hora más o menos? A las seis y pico de la tarde. ¿Cuál es el nombre suyo, comandante? Col. Newton Vera.